Así como Noé fue a construir una areca, fue por la fe, fue por la fe. Así como Moisés libró a todo su pueblo, fue por la fe, fue por la fe. Así como Sansón venció a los filisteos y como el rey David mató a un gigante feo, la fe mueve montañas, la fe mueve montañas. Para adelante, para adelante y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Para un costado, para un costado, y para el otro, y para el otro, y para el otro. Así como Noé fue a construir una areca, fue por la fe, fue por la fe. Así como Moisés libró a todo su pueblo, fue por la fe, fue por la fe. Así como Sansón venció a los filisteos y como el rey David mató a un gigante feo, la fe mueve montañas, la fe mueve montañas. Para adelante, para adelante y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Para adelante, para un costado, y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Para un costado, para un costado Y para el otro, y para el otro Y para atrás, para atrás, para atrás, para atrás